Copeuch presenta Salud Financiera A partir de agosto se producirá un importante cambio de cara a los usuarios de tarjetas de crédito de instituciones financieras, ya que por ley se eliminan las comisiones de avance en efectivo nacionales. ¿Qué significa esto? Para los consumidores no se pierda el siguiente espacio de salud financiera. Y en Doctora en Casa estamos ya junto a Alicia Berríos, Alicia es gerente de medios de pago en Copeuch, y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la eliminación de las comisiones de avance en las tarjetas de crédito, como yo ya la había adelantado en la introducción de este segmento. Bienvenida Alicia al programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Gracias a ti, un gusto estar contigo en este segmento del programa. Salud financiera, y es súper importante, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas van produciendo preocupación en las personas, todo el tema financiero afecta claramente la salud, sobre todo mental de las personas, y todas estas cosas que aparecen nos encanta poder conversarlas con ustedes, que son expertos en el área financiera, para adelantarnos, ¿no? Para que las personas ya empiecen a entender cómo se viene la mano en ciertas áreas. Y en esta área, preguntarte en simple para nuestra audiencia, ¿qué significa esto para el consumidor, Alicia? Bueno, esto surge a partir de una norma que la CMF ha indicado a los emisores, ¿cierto?, y a quienes entregan tarjetas de crédito, y lo que viene a decirnos es que no se deben cobrar más estas comisiones de avance en efectivo o en cuota, ¿ya? Generalmente las personas frente a una necesidad, ¿cierto?, acuden y tienen la opción, en nuestras tarjetas de crédito, en las tarjetas en general, de tener este disponible, ¿cierto?, esta opción de ir a tomar un avance cualquier día, a cualquier hora, ¿cierto?, y bueno, hasta hoy día esta operación tenía una comisión asociada, y desde el primero de agosto esta comisión ya no va más, no se cobra más, esto tendría que reflejarse en un menor costo, si bien no era una comisión tan alta, bueno, dependiendo lógicamente de con quién opere la persona, ¿cierto?, pero de todas maneras viene a ser un ahorro en estricto rigor en esta operación, y bueno, si esta operación y pensando en esta misma educación, ¿verdad?, financiera a las personas sigue sujeta a una tasa, que es la que por supuesto todos tenemos que también observar cuando estamos decidiendo, ¿cierto?, optar por un financiamiento. Correcto. Y referente a eso, Alicia, ¿cómo elegir cuál es la mejor tarjeta de crédito? ¿En qué tenemos que fijarnos, por ejemplo? Bueno, generalmente las personas operan, ¿cierto?, con una institución y toman la mayor parte de los productos de esa institución, ¿ya?, ahí no quiero decir que eso sea bueno o malo, pero siempre es bueno comparar, no tener una sola alternativa, también es muy importante en general tener un plan B, ¿cierto?, como se estila decir, y por supuesto considerar distintos conceptos que, en este caso, la tarjeta tiene en su operación. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablábamos del avance, ¿verdad?, decíamos, bueno, ya no hay comisión por tomar la operación, pero sí ese avance tiene una tasa. Entonces, las tasas de interés en tarjeta de crédito es importante observarlas, sobre todo porque hay distintas tasas para distintas transacciones. ¿A qué me refiero? Tú puedes comprar y esa compra puede tener una tasa, ¿ya?, a no ser que estés con cuotas sin interés, y eso es súper importante para elegir los beneficios o descuentos o promociones que tenga tu tarjeta, cuotas sin interés, a veces no en todos los rubros, quizás en un rubro en específico, hasta varias cuotas sin interés incluso, eso es bien conveniente. Las compras tienen tasa. Cuando tú no pagas el total de tu facturado en el mes, de tu cuenta total de la tarjeta, todo eso que tú, si pagas el mínimo, también va a otra tasa, que es la tasa rotativa, que se llama, ¿ya? Y otro tipo de transacciones, como los avances, también tienen una tasa. Entonces, en general, fijarse en las tasas, por una parte, también las tarjetas pueden tener comisiones, insisto, ahora hablamos de la comisión de avance, ¿verdad?, pero hay otras comisiones que pueden ser por uso, por facturación, por administración, por mantención, también hay que observarlas, esas generalmente son mensuales, pueden ser anuales, semestrales, y por último, para también no considerar solamente ni pensar que es un mal producto, porque resuelve, no resuelve muchas cosas, es considerar los beneficios. Los beneficios también para tomar una decisión respecto de los descuentos a los que yo puedo acceder con una tarjeta, respecto a los programas de fidelización, los puntos, como le llamamos comúnmente, que tienen los productos como tarjeta de crédito, y que permiten también ahorrar, ¿cierto?, finalmente uno está comprando, por ejemplo, y pensando a la vez en un ahorro con esta acumulación, existen programas también de devolución de dinero, cashback, que son convenientes, etc. En nuestro caso, por ejemplo, no solamente hemos llevado a cero la comisión de avance, también en una revisión y de manera de poder también otorgar un mejor producto, estamos solamente considerando una comisión de carácter mensual, si las personas utilizan su tarjeta, de un valor que claramente cada persona tiene que considerar, pero que nos parece que es bastante asequible, y también con un programa de fidelización, ¿cierto?, con descuentos y con acceso, por supuesto, a poder adquirir lo que se necesite o a atender una urgencia, ¿cierto?, en la medida que la persona lo requiera. Es decir, Alicia, es un buen instrumento siendo bien utilizado, y para eso la educación es fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en tarjeta de crédito yo diría que incluso es un poco más profunda todavía por todas estas variables que yo te comentaba que pueden aparecer, ¿cierto?, en el uso y en el funcionamiento propio del producto. Así es que es bien importante que las personas entiendan el funcionamiento, conozcan qué es lo que están pagando, y sepan también qué costos van a tener que enfrentar en la medida que decidan acceder al producto y, por supuesto, también operar con él. Muy agradecido de este contacto, Alicia. Mil gracias a COPEBUCI, institución financiera experta en todas estas materias, y estamos encantados de poder seguir conversando con ustedes, porque tenemos que educar en esta área las personas que lamentablemente hacen un uso no informado, sin conocimiento de estos instrumentos, terminan de verdad teniendo pesadillas después, literalmente, porque administraron mal un recurso que puede ser muy beneficioso en momentos que son medios difíciles para las personas, ¿no es cierto?, económicos, pueden ayudarse bastante con estos instrumentos. Alicia, muchísimas gracias por estar hoy día y compartir esta entrevista con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, aquí dispuestos también para seguir apoyando en esta educación y el buen uso también de los productos financieros a quien lo necesite. Así es. Muchas gracias. Buen día. A ustedes. Chau, chau. Un tema de gran importancia para los usuarios de tarjetas de crédito. Entonces, esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted. Para ver nuevamente este segmento y otros de nuestro programa, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa.